Este segundo simposio donde se van a reunir los científicos de mayor prestigio y de proyección internacional aquí en Cartagena, el primero se celebró en Madrid, precisamente para hablar de la importancia que tiene el recuperar nuestro pasado, la arqueología y sobre todo cómo realizarlo, ese trabajo desde la innovación también, apoyándose en la Universidad Politécnica de Cartagena para poner en valor ciudades como la nuestra, ciudades como Cartagena que tienen lógicamente una complejidad porque tenemos un gran legado y para ponerlo en valor, para protegerlo, para recuperarlo, pues hace falta la experiencia, la voz y el diagnóstico de muchos expertos. Además lo hacemos en un momento en el que seguimos demostrando que para Cartagena la prioridad para seguir desarrollando su futuro pasa necesariamente por la arqueología, por el patrimonio. Estamos trabajando en la recuperación del anfiteatro, estamos en plena ejecución de un plan director para recuperar uno de nuestros castillos, estamos excavando una domus, el próximo lunes comienzan las actuaciones también de recuperación de la parte del atrio, de la zona del atrio, del pórtico del teatro romano con un presupuesto de más de 700.000 euros, así que seguimos recuperando nuestro patrimonio y seguimos apostando para crecer como ciudad, lógicamente por recuperar nuestro pasado, forma parte de nuestra identidad y esa es la línea de trabajo que queremos seguir desarrollando y por la que apostamos desde el equipo de gobierno. También en nuestra candidatura de Patrimonio Mundial de la Humanidad, en ese sentido estamos ya centrando cuál va a ser nuestra propuesta para entrar directamente en la lista tentativa de Patrimonio Mundial y conseguir el objetivo que todos perseguimos que pasa por las rutas comerciales y todo el legado que tenemos en torno al Mediterráneo. Y para nosotros es un verdadero honor celebrarlo en Cartagena, una ciudad que evidentemente tiene muchos retos patrimoniales y también por eso estamos aquí, para poder contribuir también con nuestro granito de arena a los retos de Cartagena y de la región de Murcia. Hay una declaratoria del Centro Histórico de Cartagena y bueno, es uno de los retos que están sobre la mesa y con los que estamos trabajando, sobre todo para esa candidatura de Cartagena. Que es un placer para la universidad acoger este congreso, evidentemente encima en un edificio como es este, el CIN, que forma parte del patrimonio de Cartagena. Pues estamos encantados de que se pueda llegar a cabo este segundo simposio de cómo se España aquí, en una de las ciudades que ha sido en los últimos años un ejemplo de la restauración y la revalorización de su patrimonio. ¡Gracias!